...imposible que pudiera continuar esta diligencia que había encabezado el fiscal Carlos Justos, fiscal de alta complejidad y de dedicación exclusiva, asignado precisamente a esta investigación de la muerte del cabo Eugenio Naín Cañumil, quien acudió a una barricada que se levantó ahí en el sector Metrenco, en la zona sur de la comuna de Rado de las Casas, específicamente en el kilómetro 682, donde recibe este disparo que finalmente obliga a trasladarlo hasta la hospitalidad regional de Temuco el pasado 30 de octubre del año pasado, falleciendo en medio de la congoja de toda la institución y de todo un país. Hay que decir que la diligencia, como decíamos, fue encabezada por el fiscal Carlos Justos, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, también efectivos del OS-9, todos ellos resguardados por personal de unidad de control de orden público, quienes debieron intervenir, evidentemente, porque la primera etapa de la diligencia, de la reconstitución de escena, se había cumplido. Eso era la fijación de donde se estableció los cortes de árboles. Pero en la segunda parte, cuando el fiscal intentaba fijar el trayecto del vehículo que lo llevó a los sujetos imputados por el crimen del Cabo Naín, con los neumáticos que finalmente encendieron la barricada que obligó a la llegada del Cabo Naín hasta esta parte de la comuna de Rado de las Casas, es que se inician estos incidentes, la oposición de quienes habitan precisamente en la vivienda que está inmediatamente atrás de la niñita, en donde se recuerda la muerte del Cabo II Eugenio Naín Caniumil. Así las cosas se inician, estos incidentes, carabineros de control de orden público, deben lanzar gases lacrimógenos, se ha informado de una persona herida por lanzamiento de pedradas. Todo ello obliga al fiscal a suspender definitivamente esta reconstitución de escena, pieza clave en la investigación que intenta establecer la autoría de este crimen. Hay que señalar que está imputado actualmente Luis Tranamil, quien se encuentra detenido en la cárcel de Temuco hace ya tres meses. Se espera que en los otros tres meses, como plazo para el desarrollo de la investigación, la familia ha reclamado inocencia de parte de Luis Tranamil. Lo concreto es que esta diligencia no se logró concretar. Vamos de inmediato a escuchar algunas declaraciones que fueron entregadas precisamente por el fiscal que sustancia esta investigación en medio de un ambiente verdaderamente colmado por la tensión, en donde incluso hubo disparos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones entregadas por el fiscal Carlos Bustos, que investiga la muerte del cabo Eugenio Nair. Efectivamente, ahora se está intimando la diligencia de la persona que vive en ese lugar, debido a que el trayecto que hemos determinado, que utilizaron los sujetos para cometer este hecho, fue el interés de su homicida. Se estamos estimando que hay una orden para poder realizar la diligencia en el interior del mismo. ¿Y ellos se están aboniendo? Hasta ahora no, hasta ahora que no lo tenía inconveniente con ese hecho. ¿Cuál es la diversión del imputado o el coste de la diligencia? Hasta el día de hoy, la diversión oficial no existe respecto a eso. ¿Es una declaración, es parte de la reconstrucción? No, no. ¿Es el disparo? No sé, no tendría que reconstrucción, no sé si se ha disparo o algún otro caso. O otro defecto. Claro, estábamos conversando con el... ¿Todavía está policía no puede ordenar? No. Esa tienen que ir. ...en torno a esta diligencia que obligó, como decimos, a suspender de inmediato todo este procedimiento que había sido solicitada al Tribunal de Garantía de Temuco, había sido autorizada por el Tribunal de Garantía de Temuco, solicitada por el fiscal que inventiga este caso, que lleva hasta ahora una persona detenida, Luis Tranamil. La familia, en las últimas horas, presentó un recurso de protección en contra de declaraciones que presentó en su momento el ministro del Interior que responsabilizó, como decimos, a Luis Tranamil de este crimen sin que exista una sentencia judicial, reclaman los familiares. Lo concreto es que hay otras dos personas cuya identidad no se desconoce, que están siendo buscadas. Pues hay videos que el fiscal mantiene en su poder y que los llevan a establecer la identidad de estas dos personas que están plenamente identificadas, pero que aún no han sido detenidas. Tenemos declaraciones también de la familia del cabo Leín que fueron entregadas durante esta jornada. ¡Vamos!